Pido que deis me gusta y presionemos la campanita para que siempre os lleguen de primera mano las noticias más calentitas. Kiko Matamoros no aguanta más. Sus continuos rifirrafes con Makoke y con su hija Anita han hecho explotar al colaborador de Viva la Vida. Cree que tanto su expareja como su entorno no para de hablar de él y de lucrarse a su costa y decide denunciar que se siente acosado por ellos. El enfado de Makoke con Matamoros Matamoros se enciende y llega un momento en el que Emma García, preocupada, le pregunta si se encuentra bien. Es cuando Kiko admite estar hasta el límite con esta situación porque siente que le utilizan para ganar dinero. Que me dejen en paz, que han vivido 20 años de mí y 3 más de propina. Kiko es claro en su mensaje. Que me dejen en paz, me siento acosado, llega a decir. Además, llega a decir que él nunca destapó su mala relación con su hija Anita, sino que fue la propia Makoke quien habló de este delicado tema. Ante sus detractores, Kiko se defiende, siendo claro en su opinión.